¿Qué haces, pastor? ¿Qué haces, Pedro? ¿Tú bien? Che, escuchame, ¿tenés una pila? No, no tengo. ¿Y vos, Chinchurín? No, no te bastes que no hablas nada de español. Va, no sé, porque ese está siendo el boludo. ¿Qué se habla, chino, vos? No, lo estoy bolivando. ¿Le pusiste nombre? ¿Hombre? Dale, tirame rápido. Nombre, el chino. ¿Chino Maidana? Nada. ¿El chino Darín? Tampoco. Saja, el chino Saja. Ahí está, chino Soja. ¿Listo, chinito? Ya está bautizado. Chino Soja. Le catate, ¿eh? A ver, vos, Bení. ¡Eh, vos! ¿Sos familiar de él? ¿Sos familiar? No igual eso. Todo confuso, mirá. Pedazo de mierda. Ven para abajo, ¿eh? Te hagas el chino mío. No me va a calentar de nuevo, ¿eh? No me va a calentar de nuevo, ¿eh? Dale, loco. Déjame romper los huevos. No puedo dormir si me estás mirando así. ¿Entendés lo que te digo? Que no me mirés más. No me chece, panorama. Esto del barro. Bien. No, no, no. Gracias por ver el video.